Nos llamaste a servir, un propósito cumplir, una misión a seguir, milagros que vivir. Aquí estamos Señor, dispuestos a continuar, dejamos todo a tus pies, confiando solo en ti. Somos parte del ejército final, y una vida en misión va a entregar, para el último mensaje anunciar, que tú volverás. Siendo fiel a tu palabra y la verdad, que tu espíritu nos guía al caminar, hasta que te necesita escuchar, que tú volverás. Segura la victoria está, queremos verte regresar. Nos llamaste a servir, un propósito cumplir, una misión a seguir, milagros que vivir. Aquí estamos Señor, dispuestos a continuar, dejamos todo a tus pies, confiando solo en ti. Somos parte del ejército final, y una vida en misión va a entregar, para el último mensaje anunciar, que tú volverás. Siendo fiel a tu palabra y la verdad, que tu espíritu nos guía al caminar, hasta que el que necesita escuchar, que tú volverás. Segura la victoria está, queremos verte regresar. Prometiste levantar, prometiste levantar, una generación, de jóvenes valientes que te vean regresar. Somos parte del ejército final, y una vida en misión va a entregar, para el último mensaje anunciar, que tú volverás. Siendo fiel a tu palabra y la verdad, que tu espíritu nos guía al caminar, hasta que el que necesita escuchar, que tú volverás. Segura la victoria está, queremos verte regresar.